Me contaron que ya te casaste ¿Por qué te casaste de mí? ¿Por qué? Dime por qué ¡Ah, sí! Marteo, Colorado Y estrella azul para todo en Perú y América Hoy he vuelto a buscarte para hablarte de lo nuestro Y mis amigos ya me contaron que te has casado hace muy poco Y mi corazón se hizo pedazo Y mi corazón se hizo pedazo Yo me quise 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 Y yo me quise Ahora estoy tomando y mirando a tu entrada, llorando estoy por ti. Gracias por ver el video.